Se acerca el Día del Padre y vamos a hacer una de las tartas favoritas de mi marido, que es la tarta Carrot Cake, la tarta de zanahoria, y que además me la habéis pedido mogollón cuando os pregunté que qué queríais que hiciera en el canal de YouTube. Así que vamos allá. Esto está muy rico. Vamos allá. Para preparar esta Carrot Cake, lo primero que vamos a hacer va a ser mezclar el aceite, que podéis usar aceite suave de oliva o aceite de girasol, con el azúcar. Como veis lo hago a mano, lo podéis hacer también con la batidora o con la amasadora. Vamos a incorporar los huevos. Y vamos a mezclar muy bien. Cuando ya lo tengo bien integrado, voy a incorporar la harina tamizada, que vamos a poner por aquí la harina, con el bicarbonato y con la canela. Y si no os gusta la canela, bueno, pues podéis no añadirla, pero es que de verdad es parte fundamental de esta tarta. Confiad en mí. Vamos a tamizarlo todo muy bien juntito. Y vamos a remover de nuevo. Hasta que se integre por completo. Ojo como huele ya, creo. Es que a mí me encanta la canela. Y lo siguiente que vamos a incorporar va a ser la zanahoria. En este caso yo, igual que cuando hice los cupcakes, añado también manzana. A mí me gustan porque le da un sabor, le da mucha jugosidad. Y por otro lado, pues suaviza un poco el sabor de la zanahoria para la gente que no es tan, 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 tan fan de la zanahoria. Entonces lo que he hecho ha sido picarlo con la picadora. Os lo voy a enseñar mejor con una cuchara. Lo he picado todo junto. ¿Veis que está picado, pero no está hecho un puré, vale? Esto también es fundamental, porque si dejáis la zanahoria hecho un puré con la manzana, luego os va a quedar como una textura muy densa, tipo pudín, vale? Y queremos que tenga miga, así que es importante que esté picada, pero no echa un puré. Vamos a incorporarlo a nuestra masa. Como veis es que es una receta sencillísima, pero como me la habéis pedido tantísimo, ¡ala! Aquí la tenemos para que la hagáis en casa, porque de verdad que es que está buenísimo. Vamos a mezclar bien. De hecho voy a coger una espátula que me va a facilitar un poco la labor. Ahí vamos a quitar bien todo lo que se nos ha quedado en la varilla. Y en este punto yo suelo añadir pasas, pero bueno, como sé que hay mucha gente que da las pasas, hoy no las vamos a añadir, yo añadiría un puñadito de pasitas. Y le vamos a añadir las nueces un poco picadas, a ver que las he estado troceando. Las podéis trocear simplemente a mano. Podéis usar este tipo de nueces o pecanas, si tenéis que también queda muy rico, o macadamia también queda buenísimo. Creo que las demás ya están chiquititas. Ahí. Y ahora a la hora de hornear, realmente podéis hornear este tipo de masa como queráis. Si queréis hornear en un bol de tipo plum cake, podéis hacerlo, os saldrían dos, yo creo, de un tamaño estándar. Yo voy a utilizar en este caso tres moldes de 15, de los de tamaño de layer cake, pero podríais hornear en un molde alto de 15, de 18, podríais hornear en dos... Uy, que me cargo esto. Podríais hornear en dos moldes bajitos de 18, ¿vale? Al final lo único que tenéis que tener en cuenta es que el tamaño de molde en el que lo horneéis y la cantidad de masa que coloquéis en ese molde va a ser lo que influye en vuestro tiempo de horneado. Os pongo un ejemplo. Yo en este caso, como voy a dividir la masa en tres y la cantidad de masa va a ser poca en mi molde, va a estar muy repartida, pues normalmente en 25 minutos los voy a tener listos. Pero si decidiréis hornear toda la masa a la vez en un molde de 15 de los altos, digamos que sería un molde así, ¿vale? De los de 15 centímetros pero alto, en ese caso calculad que como mínimo una hora, una hora y cuarto va a estar en el horno, ¿vale? Porque al final hay mucha masa en el molde con lo cual tarda mucho más en cocinarse. Yo de verdad, si tenéis la oportunidad de hornear en moldes por separado, en este caso el resultado es mucho más jugoso. Y además, si tenéis solo un molde, me decís, es que solo tengo un molde, me da pereza comprarme otro, bueno, pues hornead primero la mitad de la masa y luego la otra mitad. Y el horneado os va a quedar mucho más uniforme. Bueno, en todo caso yo ahora lo que voy a hacer va a ser repartir la masa entre mis moldes. Suelo usar una cuchara medidora o podéis también pesar el total de la masa y repartir, dividir entre tres o entre dos moldes si estáis usando tamaño de 18. Estos son de 15. Y ahora os cuento un par de truquitos. Bueno, como os decía, vamos a hornear. En este caso, yo como estoy horneando en los tres moldes por separado, voy a hornear a 180 con calor arriba y abajo. Si estáis horneando en un molde alto o toda la masa a la vez, sí que os recomiendo dos cosas. O por un lado, bajáis la temperatura del horno, aunque va a tardar bastante más, pero para que crezca más uniforme, o hacéis el truco del paño, que creo que ya os lo he contado en más ocasiones. Cogéis un paño, lo enrolláis, lo mojáis, lo escurrís muy bien y horneáis el molde con el paño atado en torno a ese molde, ¿vale? Porque ese paño húmedo va a evitar que se calienten más rápido las paredes del molde que el centro del molde y va a hacer que vuestra cocción sea más uniforme. Tarda un poco más, pero vuestro bizcocho va a salir mucho más plano y mucho más rico si es que estáis horneando en un molde alto, ¿vale? Yo me llevo esto al horno y luego seguimos. Bueno, pues ya tengo los bizcochos horneados y fríos. Mirad, os voy a enseñar uno. Como veis, son muy jugositos, muy blanditos. Y también, como veis, realmente se horneáis en moldes como los que os he enseñado. Como está en poca cantidad de masa y se hornea de una forma muy uniforme, pues veis que prácticamente nos quedan planos, no nos va a hacer falta ni igualarlos, ¿vale? Si os quedan más puntiagudos, bajad la temperatura del horno, haced el truco del trapo húmedo que os he contado y si no, siempre los podéis igualar con la lira. Pero es verdad que estos bizcochos, como llevan las nueces, es un poco rollo a veces cortarlos con la lira porque os encontráis ahí como las nueces y no pasa la lira y es un poco incómodo, sino con cuchillo. Bueno, mientras terminan ya al 100% de enfriarse, vamos a hacer la crema, vamos a hacer una crema de queso. La mantequilla, como veis, la he estado moviendo, está súper... ¡Ah! Está tan blandita que por poco se me queda la espátula, está súper blandita, ¿vale? No fundida, pero súper blandita. Y vamos a incorporar el azúcar glasa y sin sugar que lo tengo tamizado, os habéis hibrado de esa parte y vamos a mezclar muy, muy bien, a batir muy, muy bien con nuestras varillas. Lo que os digo siempre, varillas, ¿vale? Para que la crema luego no os quede muy esponjosa, muy aireada, es fundamental usar varillas. Poco a poco se va a ir integrando nuestro azúcar con la mantequilla y el queso frío, ¿vale? La mantequilla muy blanda, no fundida, pero muy blanda y el queso frío. Estas son las dos claves de la crema de queso, no me canso de repetirlo. Cuando la mantequilla y el queso estén perfectamente integrados, va a ser el momento de incorporar el queso, nunca antes, ¿vale? Bueno, mirad, ¿veis como están ya prácticamente integrados? Voy a darle un poquito más e igual que os digo con el cheesecake, con las masas, que no hace falta batir muy rápido, cuando hacemos crema sí que le vamos a dar caña. Voy a rebañar muy bien mi vaso de la batidora para que no se quede la mantequilla pegada en los bordes y esto lo podéis hacer también con una batidora de dos varillas, ¿vale? No habría ningún problema, a manos como no os sale. Y vamos a incorporar el queso bien frío, podéis usar queso tipo filadelfia, ¿vale? Queso de untar o queso mascarpone, también buenísimo. Batimos de nuevo. Si no os apetece usar ni mantequilla ni azúcar, siempre podéis batir mascarpone con nata o queso filadelfia con nata, ¿vale? Hasta que monta y os queda una crema bastante, bastante densa con la que poder decorar y menos dulce, ¿vale? Entonces mirad, cuando comienzo a batir lo que os enseño siempre mi crema, va a estar blandita, va a estar amarillenta y no va a tener desde luego la textura correcta para usarse con manga pastelera. Así que rebaño muy bien y ahora voy a batir a la máxima velocidad con mis varillas hasta que esto se ponga blanco, se ponga muy aireado y se ponga con una pinta deliciosa. Bueno, mirad la diferencia, ¿vale? entre lo que os he enseñado y cómo está la crema cuando hemos batido el tiempo suficiente, ¿vale? Esta crema para mi gusto es espectacular, está riquísima y además para decorar es guay. Así que bueno, es mi crema favorita, se me da porque la uso mucho, ¿no? Si queréis, para darle un toque diferente a la tarta de zanahoria, le podéis añadir ralladura de naranja y así lo he comido en Estados Unidos, creo recordar. Bueno, Estados Unidos es Inglaterra, ahora tengo dudas de si fue en la Jamebe Breakery o ha sido... ahora no me acuerdo. Se nota que tengo cerebro de embarazada, que no recuerdo las cosas, pero bueno, en su día yo comí esta crema con ralladura de naranja y luego lo he hecho algunas veces, queda muy rico. O también, ¿qué más le podéis añadir? Canela, si le queréis añadir. Le podéis añadir un poquito de crema de lotus también, que también le viene bien a esta tarta, con la crema de lotus pega muy bien. ¿Qué más se me ocurre? Yo creo que sí, un poquito de cardamomo, si queréis. ¿Vale? O podéis hacerla con chocolate añadiendo caca. O sea, creo que la he hecho algún día aquí. Si no, voy a revisar. Si no la he hecho, la hacemos próximamente. Y hacer la tarta de zanahoria con chocolate. También se puede hacer con ganas de chocolate. Yo personalmente, a mí la tarta de zanahoria me gusta clásica, con su cremita de queso y ya está, pero se puede hacer. Bueno, vamos a decorarla. Entonces, vamos a hacer una decoración sencilla, como os decía, se acerca el día del padre, si no os queréis complicar o lo queréis hacer en familia. Voy a decorar directamente en el plato, ¿vale? Básicamente porque me he olvidado el cartón para tarta que iba a traer. Y como os he dicho, como han quedado muy planitos y como realmente es un rollo igualar los bizcochos de zanahoria, pues vamos a decorar directamente. Mirad, he cogido una boquilla redonda, ¿vale? Esta es la, si lo encuentro, 1A de Wilton y lo que voy a hacer, mirad, son como bolitas y hacia adentro, ¿vale? Esto es muy mono y muy fácil. Podéis usar también una boquilla estrella y hacer una estrella, bueno, podéis hacer lo que queráis, que para eso es vuestra tarta, ¿vale? También podríais cubrirla toda por encima, podéis hacer lo que más os guste. Pero bueno, yo os doy ideas. Ahí. Vamos a hacerle una capita más interior para que luego tenga más chicha, que en casa la crema de queso es bueno de las cosas más favoritas en el mundo mundial de todos los presentes, ¿vale? Colocamos el siguiente bizcocho encima, con cuidado, sobre todo cuando hagáis este tipo de tartas, mucho cuidado de colocarlo centrado, ¿vale? Porque si no, acaba apareciendo la torre de pizza. Depende un poco ya os digo de cuánto os guste la crema de queso y me quedo con el último. Ahí, vamos a colocarlo del revés. Así, mirad qué cosa más bonita. Y de nuevo, voy a hacer la misma decoración. Yo este tipo de tartas después para servirlas, si está fría se podría cortar de arriba a abajo, pero yo normalmente ya una vez la han visto y me ha sacado la foto, qué bonita tal, la desmontáis en tres pisos, cortáis cada piso en cuatro y os salen un montón, o en cinco o en seis y os salen un montón de porciones, tal, más fácil. Para que veáis que hoy estoy aprovechando la crema ahí al máximo, ¿eh? Luego me decís siempre que sobra crema, pues nada, hoy no sobra. Ahí. y ahora si queréis, también nos podemos poner alguna que otra nuez por aquí en la parte superior, bueno, yo creo que con una, así, le ponemos alguna más, alguna más, por aquí. empieza a perder ya la habilidad, es que tengo las manos muy chadas, me gusta hacer las cosas, entonces, más difícil de lo que os pensáis. Bueno, pues ya tendríamos la tarta lista, voy a fijarme ahí, que no se me vaya de varas, a ver, que la vea bien, ahí está. Y nada, que espero que la hagáis en casa, que la disfrutéis mucho y que quedéis como unos verdedores artistas y además os gastéis toda la crema.